Hola a todos. Bueno, quería explicaros en este vídeo unas técnicas de endurecimiento. En el Kung Fu, en las artes marciales, es muy importante el endurecimiento. ¿Por qué? La técnica es muy bonita y hay veces que se puede bloquear de manera relajada, sobre todo cuando eres más avanzado, en los niveles superiores. Pero muchas veces no, muchas veces te viene el golpe y vas a tener que poner la mano, y vas a tener que bloquear duro. Duro no quiere decir mal hecho, tenso, ¿vale? Quiere decir duro, relajado, pero duro. Y vas a tener que aguantar el golpe. Es muy bonito, es muy bonito todo esto y bloquear todo. Pero, ¿qué pasa si yo hago eso? Me viene alguien muy fuerte, cuando tiene un golpe, me duele. No, no lo debo asustar. Entonces, el endurecimiento es muy importante y, en mi opinión, no solamente se endurece los brazos y las piernas, incluso el abdomen también, y el pecho, sino sobre todo la mente. Sobre todo la mente. Con estos ejercicios es lo que más endurece, en mi opinión. Pues el aguantar un golpe no solamente depende de lo fuerte que tengas el cuerpo, sino de lo fuerte que tengas esto, ¿vale? Bueno, voy a explicaros las tres estrellas, unas técnicas de endurecimiento de Choy y Fat. Se hacen de la siguiente manera. Se hacen de la siguiente manera. Se hacen en posición de Shepikma. Mano derecha, mano izquierda, Dipyong. Se empieza desde aquí. Seguimos. Kuangkyu. Yangkyu. Jitkyu. Izquierda. Kuangkyu. Yangkyu. Jitkyu. Kuangkyu. Yangkyu. Jitkyu. Bien. Cuando yo hago los movimientos. Es lo de siempre. No debe ser esto. Esto no tiene fuerza. Esto no tiene fuerza. No debe ser esto. Con la cadera. Este ejercicio se practica con el compañero. Se practica con el compañero. Y yo cuando chogo con el compañero, chogo aquí abajo, pum, y los dos nos quedamos aquí. Cuando voy arriba, los dos nos quedamos aquí. Y abajo, allá. Pero cuando lo practiquemos al aire y con el compañero igual. La intención debe ser esta. Uno. Dos. Que pase. No quedarnos aquí. Que pase. Tres. Y veréis como si lo hacéis. El compañero cuando más se le ve que duele. O se queja. O se le ve la cara de que le has hecho daño. Es cuando estás utilizando todo el cuerpo. ¿Vale? Acordaos de los caballos. Para tener las posiciones correctas. No os centréis solamente en los brazos. Entonces. Esta choca. 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 Con esta parte. Este es Juan. Juan quiere decir rodar. Y Q es esta zona de aquí. Las dos. ¿Eh? Esta y esta. El canto de los brazos. Entonces. Juan es rodar. Q que rueda. ¿Vale? Se puede hacer también aquí. Con palma. Entonces. Este giro. Yankyu. Bloqueo. Con esta zona. Exterior. Y yitkyu. Con esta de aquí. Perdón. El yankyu con esta. Es igual. Estaría al interior aquí y al exterior allá. Bueno. Con la parte de fuera. Cuando bloqueas. Y este es el jit. ¿Vale? Entonces. Con el compañero. Uno enfrente de otro. Dikyong. Se empieza así. Y ahora. Yankyu. Yankyu. Yitkyu. Yankyu. Yitkyu. Yankyu. Yankyu. Yitkyu. Yankyu. Bien. Importante. Muy importante. Normalmente. Cuando empezamos a aprender esto. La mano asistente. Se queda en el mismo sitio todo el tiempo. O sea. Así. No. La mano asistente. Cuando yo bloqueo abajo. Tiene que estar arriba. Cuando bloqueo arriba. Tiene que bajar abajo. Y cuando bloqueo abajo otra vez. Tiene que subir. No puedo. No puedo. No puedo hacer esto. Tiene la mano abajo y bloquear. Y dejar la cara en cubierta. Ni esto. ¿Vale? Ni esto. Aquí. Las manos. Va cambiando. Y la. Si la que bloquea va abajo. La que. La asistente va arriba. Si va arriba del bloqueo. Va abajo. Y demás. También se puede hacer chocando las espinillas. ¿Eh? A la vez que hacemos esto. Chocaría la tibia. Para endurecer también. Esto luego. Se convierte. Esto son tres estrellas. Se llama. ¿Vale? Luego se convierten en cinco estrellas. Y luego en nueve estrellas. Que es más complejo. No lo voy a enseñar hoy esto. ¿Vale? Vale. La aplicación aquí. Kwankyu. A esto hay que darle fuerza. Esto sirve para endurecer. Entre otras cosas. Este muñeco. Lo explico ya. Se llama chingyong. Muñeco de balanza. Porque cuando esto lo suelta. Sube hacia arriba. Esto simula a un adversario. A un enemigo. Que tiene aquí abajo una pierna. Que tiene aquí. Dos puñetazos. Que está tirando. O dos patadas. Puede ser. Y aquí el brazo. Entonces. Yo no puedo entrar aquí. Porque me va a golpear. No puedo entrar aquí. Porque me va a golpear. Y además. Para pegar ahí arriba. O tengo que ser muy preciso. O tengo que bajar. Y golpear. Sujeto. Bajando. Pateo. ¿Vale? Como en la forma. Y a la vez puedo también patear abajo. ¿Vale? Entonces. Esto se podría aplicar aquí. Esto es para pegar fuerte. Estoy diciendo. ¿Vale? Esto es para endurecer. No para romperse el brazo. Pero no se puede hacer así. Esto tiene que ser. ¿Vale? Tres. Un. Dos. Tres. Este. Este es un poquito. Diferente para pegarle ahí. Sería mejor con el compañero este ejercicio. Entonces. Es esto. Dos. ¿Vale? Con fuerza. Con energía. Y con espíritu. Se nos pondrá el brazo morado. Seguro. A mí no se me pone. Porque bueno. Porque estoy más acostumbrado. ¿Vale? Pero la idea es. Con toda la alma. Y luego agarras. Entonces. La idea es que cuando alguien choque. Fortalecer el cuerpo. Y cuando alguien choque con nosotros. Que llore. ¿Vale? Que parezca que está chocando contra una ropa. Y no solamente para poder bloquear. Y que a nosotros no nos duela. Sino para que a él le duela. Un enemigo fuerte. Grande. Te tira un golpe. Le bloqueas. ¡Pam! Y le dejas tocado ese brazo. Ese músculo. Y tienes muchísima ventaja. En ese combate. Muchísima. Muchas veces también se golpea. Se golpea a los músculos. No se puede golpear. Se puede golpear esta zona de aquí. Y también dañar. ¿Vale? Con lo mismo. Se utiliza mucho el Kyu. En el Kung Fu. En el Choy y Fat. ¿Vale? Mucho. Otra manera de endurecer. Vamos allá. Las tibias. Es la siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacerlo hacia acá. Es la siguiente. Podemos coger. Un palo. Y... Hacer que ruede por la piel. Para arriba y para abajo. ¿Vale? Puede ser así. ¿Vale? Y... Apretar. Apretar. Si no duele, hay que apretar. Puede ser un hierro. Puede ser madera. Tiene que doler. No tiene que ser un dolor insoportable. Pero sí que es una sensación desagradable. ¿Vale? Y luego, bueno. Hacemos un poquito esto. Ya golpear. Escucháis. ¿Vale? Y luego rotar. Otra vez. Lo que no se puede para endurecer es... Golpes durísimos al principio. Porque lo que puede hacer es... Lesionar. ¿Vale? Poco a poco. Poco a poco. Pueden ir diciendo. Y luego la otra pierna. ¿Vale? También... Las clases... Para aguantar el... Vean que esto esté bien. Perfecto. Para aguantar el dolor y endurecer también los abdominales. Entonces... Se puede poner alguien en el suelo. Y la otra persona pisarle. Pero la clase lo que se va a hacer simplemente es esto. Nos ponemos en esta posición. O así, más bien. Para que el novio nos de atrás. Y el compañero golpea. Pa, 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 pa. Y en diferentes sitios. ¿Vale? Y hay que ir a aguantar. Y exhalar. Y tensar. Pa, pa, pa. Y luego, cuando llevamos un ratito, él se hace de la siguiente manera. Compañero. Tensa. Y es un golpe fuerte. ¡Pum! ¡Uno! ¡Bam! ¡Dos! ¡Pum! ¡Tres! En lugar de toquecitos. Y luego vamos una vez a los... Bueno, toquecitos. No toquecitos. O sea... Eso... En un punto, repetidamente, ya hace daño. ¿Vale? Y más si elegimos. A veces son un poquito malos. Y en vez de pegar así. No es lo mismo pegar así. Aquí resto que... O sea... No el resto. Restos son los dos. Con esto. Que con esto. En cuanto clavas un poquito el nudillo. Podéis hacerlo. Resto. O sea... Perdón. Con esta parte de aquí. Con el dedo. O si le metes el nudillo. Que es lo que hay que hacer. Probar. ¡Uh! Eso cambia. Eso cambia. Mucho. Le rompes la costilla. Lo destrozas. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Por eso también se utiliza mucho un serifat. Este puño. Paokyung. Puño de la palma. También se endurecen los dedos. En Choyifat hay muchas técnicas en las que entras, bloqueas, y entras con los dedos. A los ojos no hace falta endurecer mucho los dedos. Eh... Al cuello tampoco. Aunque sí hay que endurecer. ¿Vale? Pero a veces se golpea incluso abajo en las costillas. Para endurecer. Se puede... Se pierde mucho. Se puede practicar contra tu propia palma. Golpeando. ¿Vale? Luego contra la palma de un compañero. Y luego al saco. O a la... O aquí. ¿Vale? O incluso con arena. Se puede hacer. Y duele. Si no duele, no estamos haciendo nada. Prácticamente nada. No estamos endureciendo. Igual que con la flexibilidad, si no duele, si no... Bueno, duele. Tira. Gente que llama dolores. Gente que... Nota que tira mucho. Yo para mí... Bueno. Puede llegar a dolor, pero es más estiramiento. No habrá ganancia. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Ahora, yo le estoy diciendo esto aquí en un vídeo. Espero que vosotros no... No... Cogáis en casa. No tiene que doler. Tiene que doler. Cuanto más mejor. No. Cuidado. No queremos lesionarnos. De hecho, si nos lesionamos, perdemos. En medio de la mano, perdemos. Porque vamos a estar una temporada. Vamos mejorando, mejorando, mejorando. Eh, quiero un poquito más. Quiero un poquito más. Eh, pum. Se fastidió. Dos meses sin practicar. Ya... Hay que ser inteligentes. Debemos ser fuertes, pero también inteligentes. Entonces, eh... Bueno. Sobre todo. Sobre todo se endurece el espíritu. Espíritu fuerte. Espíritu guerrero. De aguantar los golpes. Vale. Pues esto ha sido todo. Y... Simplemente... Practicar. Practicar esto. Que os he dicho. Que también se trabaja la... La coordinación. Mucho. La coordinación. La distancia. Con el compañero también se trabaja. Pero son técnicas para endurecer. Así que practicar. Estos ejercicios. Las tres estrellas. Poner el vídeo para atrás. Y practicar. Vale. Y siempre moviendo todo. Desde el Nam Tien. Inferior. Tres, cuatro dedos por debajo del ombligo. Moviendo todo desde allí. Vale. Sintiendo como gira el Kyu. Vale. Sintiendo... Es la cadera. Esto no se debe crear aquí. En este. Cuando estamos aquí. Debemos abrir el pie. Hay gente que hace esto. Cuidado con este error. Hay gente que hace esto. Ahí yo no puedo meter la cadera hacia allá mucho. Aquí sí. Vale. Y yo no quiero bloquear aquí. No quiero arrasar. Con ese puño. Vale. Entonces. Mirad el gesto. Allá. Vale. Allá. Ya. Y aquí. Y luego. Yit Kiu. El Yit Kiu es un poquito más difícil. Porque. En el primero. La cadera va a apoyar. El brazo va a apoyar. En el segundo. La cadera va a apoyar. El brazo va a apoyar. Pero en el tercero. En el Yit Kiu. La cadera. Va a apoyar. Y el brazo va para el otro lado. Así que no os preocupéis si no os sale. Y sobre todo no os gritáis. Seguid intentando. Pues. Hasta aquí este vídeo. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Sí, sí.